Fuiste una bailada y tan solo te aburriste Al descubrir que no eras nada popular Que lo que cuenta no te importa ya Me viste más de lo que podías para arrepentirte Al darte cuenta que no te puedes ni parar Que estás a punto de vomitar Dime cómo es de llegar a las estrellas Si ni siquiera crees en una de ellas Dime cuál va a ser ya